¿Qué es NEO? Bienvenido a NextGen's NEO, un sistema de aprendizaje de inglés diseñado para personas como tú. NEO es un curso de certificación de inglés en línea, flexible, conveniente y efectivo. Nuestro programa es el sistema de aprendizaje más completo disponible hoy en día. Y está diseñado para educar a los alumnos de inglés de todas las edades, niveles de habilidad y experiencia a un precio accesible para todos. Ya sea que estés apenas comenzando o quieras acelerar tu viaje hacia tus metas, NEO se adapta a tu estilo de aprendizaje, haciendo más fácil lograr la fluidez del idioma inglés, impulsar tu autoconfianza y construir un mejor futuro para ti y tus seres queridos. ¿Cómo lo hacemos? Hemos construido NEO basado en un análisis de 30 años de datos de estudio de millones de estudiantes como tú. La aplicación de Estudio NEO utiliza tu conocimiento del mundo en tu idioma nativo con el fin de construir tu comprensión del inglés y acelerar el aprendizaje. Nuestra función avanzada de reconocimiento de voz facilita horas de práctica de habla, ayudándote a dominar la pronunciación y llegar a la fluidez más rápido. La aplicación de Estudio NEO En NEO, tu éxito es nuestra máxima prioridad. Nuestro contenido adaptable del curso, herramientas y recursos, te tendrán hablando inglés con confianza en cuestión de meses. Entonces, ¿qué esperas? Regístrate visitando myneo.space. Haz realidad tus sueños. Emprende hoy tu viaje hacia el inglés con NEO.